SCP-5-1-3 La campana Clasificación del objeto Euclid Procedimientos especiales de contención SCP-5-1-3 deberá estar suspendido en un bloque de gelatina de un metro cúbico y contenido dentro de una celda insonorizada y con temperatura controlada La gelatina deberá ser inspeccionada diariamente por cualquier degradación o pérdida de integridad Se deberá llevar a cabo una inspección de emergencia después de cualquier terremoto, explosión o evento sónico de nivel 2 o superior El personal que realiza la inspección debe usar tapones para los oídos y orejeras de cancelación de ruido activas en todo momento mientras estén en el interior de la celda de SCP-5-1-3 Si el cubo de gelatina presenta signos de deterioro, como rasguras, grietas, ruturas o litrofacción o molde SCP-5-1-3 será removido inmediatamente y será suspendido dentro de un cubo de reemplazo por un equipo de personal de clase D ensordecido quirúrgicamente Ningún otro personal entrará en la celda durante este procedimiento Cualquier ser consciente expuesto a SCP-5-1-3 debe ser supervisado en todo momento por dos miembros del personal de seguridad Bajo ninguna circunstancia pueden las víctimas expuestas recibir sedantes o permitírseles quedar inconscientes Cualquier víctima que quede inconsciente debe ser eliminada inmediatamente El personal de clase D debe ser eliminado a la primera señal de degradación mental El riesgo de las víctimas de exposición pueden ser eliminadas por petición propia Si es posible, SCP-5-1-3-1 debe ser capturado en el acto Descripción Físicamente, SCP-5-1-3 es una campana oxidada sin anomalías No hay marcas o grabados visibles en su superficie debido a la gran cantidad de corrosión Los intentos de eliminar el óxido química o mecánicamente no tuvieron éxito SCP-5-1-3 fue recuperado por el agente Durante la ejecución del procedimiento de restablecimiento de contención MU en el sitio El badajo de SCP-5-1-3 estaba sujetado firmemente en su lugar con varias tiras de cinta adhesiva Un solo trozo de papel fue encontrado junto con SCP-5-1-3 El papel mostraba el texto Lo has visto Ahora él puede huirte Lo has tocado Ahora él puede verte Nunca lo hagas sonar Si lo escuchas Él podrá tocarte Cualquier sonido producido por SCP-5-1-3 Induce inmediatamente una fuerte sensación de ansiedad en todos los seres conscientes que lo escuchan Sin importar su condición mental previa Las víctimas de la exposición reportan sensaciones de ser observados por una entidad invisible Y presenten frecuencia cardíaca y presión arterial elevadas Aproximadamente una hora después de la exposición Las víctimas comenzaron a entrever a SCP-5-1-3-1 Cuando se abren puertas Pasando junto a espejos Al girar la cabeza O realizando cualquier otra acción Que resulte en un cambio repentino de la percepción visual Tras ser avistado SCP-5-1-3-1 Según se informa Se aparte y corre fuera de la vista Antes de desaparecer sin dejar rastros El interrogatorio de testigos Identifica que SCP-5-1-3-1 Es invisible para todos los que no han sido expuestos A SCP-5-1-3 Los avistamientos de SCP-5-1-3 Reaparecen cada 14 a 237 minutos Este comportamiento de acecho Inevitablemente causa la privación extrema del sueño Ya que las víctimas son frecuentemente perturbadas Por la presencia de SCP-5-1-3-1 En sus alojamientos Las víctimas capaces de conciliar el sueño Antes de la aparición de SCP-5-1-3-1 Informan ser agredidos físicamente por él Al despertar las víctimas SCP-5-1-3-1 Huye como lo hace comúnmente Esta falta de sueño Junto con el estrés mental Causado por el comportamiento de SCP-5-1-3-1 Inducen inesorablemente A la paranoia, agresión Hipervigilia Y depresión Todos los casos de prueba Excepto uno Han terminado con el suicidio Del sujeto de prueba Las descripciones de la apariencia De SCP-5-1-3-1 Son poco fiables en su mayoría Los sujetos de prueba Son incapaces de proporcionar cuentas completas De los avistamientos Debido al agotamiento La salud mental degradada Y la hipervigilia disruptiva Sin embargo Hasta el momento Todos los interrogatorios Indican que SCP-5-1-3-1 Es un humanoide alto Demacrado Con manos anormalmente grandes Esto ha sido Un reporte de la Fundación SCP Aseguramos Contenemos Protegemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!